Andale, wey Ahora si lo van a matar al hijo de su puta mala, verga cuántas paredes trae Tiene paredes infinitas tambien Música Bienvenidos futuros maestros del Free Fire, este es el Sony Canal Soy Sony y gente el día de hoy vamos a empezar con una serie que se trata como lo dice en el título Exponiendo Hackers, vamos a ver si recibo apoyo de esta serie La verdad si pueden muchachos, compartan para ver si podemos acabar con esta plaga Ya que cada vez hay mas y mas, ya en una partida uno ya no se encuentra uno, sino dos, tres Y quien sabe hasta cuantos mas muchachos Como muchos saben, Garena esta haciendo lo posible Ay, que es esto, ah, esto es lo que viene siendo mis 10 diamanticos por el Buya Vamos a abrirla, 10 diamantes, genial Muchachos, como muchos ya saben Garena esta haciendo lo posible por lo que viene siendo Darle ban a estos jugadores Que hacen trampa Me comunique con ellos por medio de soporte Y les dije que tenía cantidad de videos En los cuales se evidenciaba pues de que estaban usando Hacks, ya que pues como ustedes saben Siempre hay una escuadra en la cual Uno utiliza los hacks y los otros tres No, no utilizan hacks, se hace para subir Ya que por lo regular siempre Los que utilizan hacks es para Subir las demás cuentas Porque reciben diamantes, etc, etc O dinero, no se Me dijeron que no, que la única forma Que ellos podían detectarlo era cuando nosotros los reportamos El problema muchachos Es que nosotros cuando reportamos Casi siempre reportamos al hacker Al que lleva los hacks Y por lo regular es una cuenta nueva Una cuenta que no tiene nada Y a la persona le No le interesa esa cuenta Cuando los mata un hacker Analicen la escuadra Vean quiénes son los integrantes de la escuadra Y reporten al integrante que ustedes vean Que tiene el ID pues más viejo O sea que es más veterano en lo que viene siendo el juego Para que le duela El día que le den ban a esta cuenta Muchachos, como pueden ver aquí están los reportes Y miren todas las cuentas que me han dado Las gracias precisamente por reportar Empiezan por uno Uno Por acá y otra Bueno la otra mesa ya acabaron Pero acá y siempre empiezan así muchachos Las cuentas que empiezan por 1800 Y tienen 10 dígitos Son cuentas relativamente nuevas muchachos Las cuentas viejas de por si tienen 9 dígitos Y las super viejas Los que son por así decir los fundadores Tienen 8 dígitos muchachos Entonces tienen que estar muy pendiente de esto Cuando los maten los hackers Saber a quién reportar No reporten de una que te dio el cabecero No, miren la escuadra y analicen a cuál le dolería más Y con esta estrategia Creo yo que vamos a empezar a reducir Lo que es los hackers muchachos Ya que como pueden leer el título Me encontré un hacker O bueno un hacker no Un integrante de una escuadra Que había un hacker El cual ha estado en muchos clanes competitivos Y pues se me hizo algo raro Y dije uy que está pasando aquí Los clanes competitivos no están revisando A sus integrantes Y no sé la verdad Cómo hacen para entrar O qué es lo que está pasando Si es pura amistad O en verdad ellos están jugando con hackers No sé muchachos Ahí denme ustedes su respuesta en los comentarios Cabe destacar que hubo una vez en mi clan Que hubo un usuario Que empezó a utilizar un hack Este muchacho empezó a utilizar un hack Y la verdad Yo no lo sabía Yo estaba como quien dice sano Hasta que me enviaron un video Un integrante de clan Me dijo mira mira esto Y yo de una dije uy no Hay que sacarlo del clan inmediatamente Porque esto genera mala fama hacia clan muchachos La verdad sacé a este integrante Pensé que me iba a escribir al whatsapp Quería hablar Persuadilo a ver por qué utilizaba esto Ya que yo jugaba mucho con él Y cuando jugaba con él Y nos mataba algún hacker Él se enojaba y decía Que pinche hacker Que no sé qué Y míralo Entonces muchachos Esto no se trata de que Ah que porque me mató un hacker Yo iba a usar hacks No muchachos No hay que hacer así Sino que hay que reportarlos muchachos De la manera que les estoy diciendo muchachos Espero que compartan este video Espero que este video le llegue a muchas personas Para que así podamos acabar con esta plaga Nosotros mismos muchachos Y si te ha matado un hacker Ya sabes Deja tu like Comencemos Mira Mira No hombre Que cochinazo Ya Ahí llevo otros 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 reportes más 8 reportes llevo ahí Ya no 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 No Ya no Las cosas Ya no Ya no Charleste Ay Fe Envite Ya no Ya no Ya no Ya en Las cosas Ya ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí viene lo chido! Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Gracias! 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 A través de la gran oscuridad ¡Gracias! 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 Gracias.